Lástima bandonea, mi corazón, tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hasta lodo bajo fondo, donde el barro se sobleva Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una vida absurda Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda y nada más, mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves, no ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi ser el monte vino Pero es el mismo amor, que tiembla bandonea y busca, el unicorn que aborda En la curda que al final, termina la función, corriendo el interior corazón Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón de un heredón Marea tu licor y arrea, la tropilla de la zurda, buscar la última curda Cerrame el ventana, cerrame el ventanal, guerra tras el sol, su lento, caracol de sueños No ves, no ves, no ves, no ves, no ves, no ves la pena que me ha ido Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi ser el monte vino Pero es el viejo amor, que tiembla bandonea y busca, el unicorn que aborda La curda que al final, termina la función, corriendo el interior al corazón ¡Bravo! 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 Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ¡Qué lo quito, Leonardo Loquito!